Está todo ok, Toya. Da la orden el árbitro. Le pega el chino Saja. Gol de Racing. Anotado por el chino. El plantel de Racing se entrena de cara a su objetivo más cercano. La final de la Copa Argentina frente a Boca Juniors a disputarse el próximo 8 de agosto en la provincia de San Juan. Sebastián Saja, arquero y uno de los máximos referentes del plantel dirigido por Luis Ubeldía, habló en conferencia de prensa sobre esta apasionante definición y sobre otros temas relacionados al mundo Racing. Ni en mi caso ni en el caso de Racing, Racing ha recibido una oferta. No puedo hablar sobre algo que no ha sido en ningún momento oficial, ni concreto. Fuera de eso, vuelvo a repetir lo mismo. La verdad que he arrancado esta semana con mucha ilusión en los tres objetivos que tenemos por delante en este semestre. Tratar de revertir lo que pasó el semestre anterior y con mucha ilusión siempre dije, ojalá pueda cumplir mi contrato en Racing porque eso va a hablar de que las cosas han salido bien. Si hay algo extraordinario para el club o para mí, lo tendríamos que charlar tanto el club conmigo como yo con el club. Pero mi cabeza está puesta 100% en el proyecto de Racing, en lo que va a ser este semestre. Y sinceramente nada desvía mi atención para otro lado que no sea... Porque tampoco es lo que digo, no hay nada que me haga pensar lo contrario. No hemos tenido por ahí el descanso que se suele tener en unas vacaciones, pero creo que necesitábamos tener un tiempo prudencial por delante para poder trabajar. No hemos tenido el anterior semestre los resultados que nosotros deseábamos, entonces me parecía oportuno también poder empezar a trabajar y empezar a corregir errores que hemos tenido, sobre todo en un periodo donde también puede haber incorporaciones y bueno, empezar a trabajar conceptos que el director técnico quiere. Respecto a la llegada de San, para nosotros es importantísimo la llegada de un goleador. A nosotros, de la salida de Gutiérrez, nos ha costado reemplazar o encontrar un goleador, más allá de que ha habido muy buenas apariciones, como la de Viola, pero no tenemos esa característica de jugador hoy dentro del plantel. Un jugador con experiencia, que ya le ha tocado pelear por cosas importantes, ganar cosas y bueno, imagino que después de un recorrido en el exterior, como nos ha pasado a muchos, debe venir con muchas ganas de poder volver a triunfar, sobre todo en un equipo grande, como Racing. Yo creo que como todo, sorprendido, porque es el emblema de un club tan grande como Boca y por ahí que no pueda continuar es una pena. Creo que todos los que miramos fútbol nos gusta disfrutar de su fútbol y bueno, ojalá podamos seguir disfrutando en otro club. No nos vamos a enfrentar a Boca dentro de una semana, lo vamos a hacer recién dentro de un mes y van a ser las cosas totalmente distintas a esta actualidad. Nosotros vamos a ser un equipo distinto y Boca también, porque Boca entra en un periodo ahora de vacaciones, después entrará en un periodo de pretemporada como nosotros y así como nosotros no terminamos bien el semestre también y hoy tenemos la ilusión y las ganas renovadas, seguramente Boca también las tendrá el 8 de agosto. Así que creo que vamos a llegar los dos en igualdad de condiciones a ese partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!